Estar acá y ver que realmente estoy contenta con la carrera, que estoy satisfecha en el fondo con la decisión que tomé, me hace estar feliz con la universidad porque en el fondo cumplieron todas mis expectativas. Son todos súper como acogedores en general, yo estoy súper feliz acá y me siento mucho más parte de la universidad que la otra universidad que estaba. O sea acá por fin pude ser reconocida y por fin tengo confianza en lo que quiero hacer a futuro. Simplemente me podría haber metido a cualquier universidad, pero por la malla que tiene como que se dio muy fácil y fue como muy rico. Conocí esta carrera maravillosa y la amé, era para mí, estoy muy integrada y muy orgullosa también del camino que estoy recorriendo y la universidad ha hecho un papel muy importante en mi camino. Estoy muy contento por haber elegido esta universidad, estoy bastante motivado, a gusto. Me gusta mucho el haber elegido esta universidad por sobre las demás, estoy muy contenta con mi decisión y la verdad es que creo que me va a ir muy bien y eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!